¡Suscríbete! ¡Siguen con este escándalo! Voy a llamar a seguridad para que los echen. Tienes razón, nos seguiremos. Lo sentimos. ¡Berg! Tranquilos. ¿Qué estás haciendo? Gokhan, ven conmigo. ¡Berg! Sala a tomar un poco de aire. Oye, Gokhan, tú sabes cómo es Berg. No lo escuches, ¿está bien? Tienes razón, está lo cierto. No pude proteger a mi esposa y a nuestro bebé.